Rolfo, ya que somos lastimosamente animales políticos, como lo dijo un filósofo en la eternidad, ¿Ustedes, qué puede opinar sobre el indulto de la fujirrata japonesa Alberto Kenia Fujimori? ¿Tú crees que debe darse el indulto o no? Bueno, yo estoy de acuerdo si una persona se está muriendo, este, darle el indulto. Es una ley, ¿no?, que funciona en casi todos los países, ¿no?, racionales, digamos, ¿no?, democráticos. Pero en el caso de Alberto Fujimori, este, no se está muriendo el señor, pues, el señor tiene una prisión de lujo, es una cárcel dorada. Entonces simplemente quiere aprovecharse, digamos, de esta, de esta triquiñuela legal para poder salir y burlarse otra vez, porque ya se ha burlado varias veces nosotros, ¿no?, de la renuncia con FAC, de los asesinatos, de los grupos colinas que él mismo mandaba matar, este, ahora quiere salir liberado de toda esa mugre en la cual nos sumergió. Y entonces yo, lo único que me queda decir como, como escritor, ¿no?, como ente pensante, digamos, es decirle, no, pues, no al indulto. No al indulto, ¿no? Bueno, este país, Perú, en el que desgraciadamente vivimos, porque eso demarca Perú, es verdad, Perú como ceviche, mistura, pisco, etc. Es puro marketing de un chef multimillonario que habla al restaurante por todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿quién cree, Siguera, que se llevará el botín del llamado Perú en el 2016? Antábulo Mala, Erraputín Favre, Keiko Fujimori, Alan Damián García, Nadine Heredia, Castañeda Lozio, Manuel Santos, o algún otro caudillista o outsider, ya que el Perú es un país de dictadores y caudillistas. ¿Qué opina usted, Rolfo? Yo la verdad no sé, ¿no? O sea, que en este país siempre ha habido pugnas, ¿no? Lo vemos desde atrás, en la misma guerra con Chile, ¿no? La guerra de las peleas de Piero, la Cáceres, ¿no? Las peleas del APRA-1, la Unión Godilista, etc., etc., con ella en la torre. Las broncas que al final terminaron sentados en una mesa, ¿no? Hasta llegar a los 80, después del mal llamado gobierno militar. Pero yo no sé ya quién pueda sentarse en el trono, porque en realidad uno ya sabe que los que entran al poder entran simplemente a robar, a virlarse y a seguir manteniendo a sus amos, ¿no? Porque aquí el que está detrás siempre es el imperio. O sea, si tú revisas bien la historia, te vas a dar cuenta que lo que hay aquí en este país, lo que ha habido durante estos casi 200 años, son títeres. Son títeres del imperialismo y la reacción impuesto por el gran capital. Eso no lo dice nadie, pero si tú revisas la historia te das cuenta. Revisa las leyes, ¿no? Revisa qué está haciendo Ollanta ahora, ¿no? Porque Ollanta manda a policías a defender a las mineras, ¿no? Y reprime a la población que reclama su derecho a tener una vida sana, un mundo limpio, ¿no? De toda esta contaminación y enmierdamiento que traen las mineras. Entonces, ¿por qué se construye la sociedad de esta forma? ¿Por qué distritos como San Juan de Lurigancho o Ate tienen para una población de 2.500 o 3.000 personas tienen a unos 100 policías o 200 policías? ¿Quién dirige eso, no? Y Miraflores tiene a 250 policías para cuidar para menos cantidad de esa población. ¿Quién es el que maneja eso? Por eso, esas diferencias, esas desproporciones son manejadas por el gran capital, ¿no? ¿Cierto? Lo que está detrás es el dinero, es el billete. Ahora, el pequeño capital o el gran capital, ¿no? Es lo que nos impone el imperio otra vez. Ese es el problema principal. Ahora, quien nos toque, pues ya no importa, pues no. Porque estos son simplemente testaferros, ¿no? Son testaferros impuestos, nada más. Y no tienen ningún valor, ninguna importancia. Ok, pero de hecho, el secreto del Estado continuará en este país con el come pollo, el robacable, el come oro, el cuidamadre. Hay para escribir mil novelas, creo, todos los días te dan los políticos harto material como para ficcionar y hasta para reírse, ¿no? Como Alan García y el excremento, que salió, pues, en un libro... Eso fue un libro aparte, pero también a la bestia de Césped Alemán es una chiquita a Alan García. ¿Qué le dirías a Alan García, ahorita, actualmente, si lo tuviera frente a frente? ¿Qué le dirías a Alan García? Bueno, Alan García o el excremento, hay que recordar su antecedente, es Sánchez Serra o el excremento, ¿no? Alan García es un tipo que se ha venido burlando, ¿no?, de este país, ¿no?, de su primer gobierno, que fue un desastre en la dupla con más que Bazán, ¿no?, este llamado Jolindo, que se virló, era un pata que no sabía sumar. Era un ignorante, un discapacitado mental que fungió de ministro de Economía, ¿no? Y llevó al país a un desastre, una inflación gigantesca, ¿no? Había que ir con carreta de plata a comprar víveres. No había azúcar, no había pan, no había nada. Había que hacer colas gigantescas, ¿no? Y tenía que enlustar que es un caramelo de Monterrico, ¿no?, porque no había azúcar, no había leche, es un polo. Y su exceso de eso fue, pues, la matanza de los penales, pues, ¿no? ¿Cómo ese hijo de puta salió, ahorita estaba, que se ríe todo el mundo? En julio de 1986, y cuando muchos indicaban a Amantía, que había estado efectivamente en el frontón, que monitoreaba, digamos, la matanza vía teléfono con Alan García, ¿no? Entonces, Alan García salió libre de polo y paja. Ha salió libre de polo y paja. Ha viajado por el mundo, es un, este, digamos, un presidente, dos veces presidente, ¿no? Que ha también robado, se ha virlado la plata de los peruanos. Y vive libre, vive libre, ¿no? Encapacidad por las calles. Yo no sé qué se le puede decir. Lo único que hay que... Habría que presionar a las leyes, al Poder Judicial, para que lo encarcelen, ¿no? Es un señor que debe estar preso, que debe pagar por lo que ha hecho este país, ¿no? Ojalá algún día se logre esto, ¿no? Bueno, Rodolfo, hemos publicizado mucho la conversación, ¿no? Bueno, volviendo a la narrativa, pues, el 2012 fue un año muy importante para Rodolfo, ¿no? Publicó su novela, pues, una novela de largo aliento, la primera novela de cerca de 300 páginas, o 145 páginas exactamente, Matagente, que es este de acá, o Manuel Lautoyudo, para cometer un crimen, ¿no? Bueno, Matagente fue nombrada como la novela revelación en el Dereo del Comercio. Lo que le hemos leído, pues, nos hemos quedado con un interrogante, al menos yo, ¿no? Bueno, ¿cuánto de Atoj hay en Rodolfo Ibarra y cuánto de Rodolfo Ibarra hay en Atoj? O sea, a grosso modo, o tú querías hacer una introducción sobre la novela, o bueno... No, ya, Matagente, pues, yo soy de los que consideran que he escrito el libro, el libro se defiende solo, ¿no? No estoy para defender un texto. ¿No acaso tendría que estar defendiendo todos los textos que he escrito cada vez que me preguntan sobre tal o cual libro? Bueno, básicamente, Matagente es una novela Gord, la estructura de Gordo Uleywitz, ¿no? La estructura y la idea de esta película llamada Blue Feet, o Fiesta de Sangre, donde lo más importante es eso, ¿no? El suceso, ¿no? El suceso, cómo se llega al destipamiento, al acuchillamiento, etcétera, etcétera. Pero también tiene su lado poético, ¿no? Va narrando cómo se logra cada crimen, digamos, ¿no? Con qué objetos se logra cada crimen. Y va estructurándose poco a poco la novela, ¿no? Va creciendo, ¿no? Es una novela aristotélica, ¿no? Con un inicio, un medio, un final, unos retruécanos por ahí y un momento de espiral. Lo importante de esta novela, creo yo, es que es la primera, ¿no? Es la primera porque incluso te da una especie manual, ¿no? Te entrega una especie manual de cómo combatir un crimen. Obviamente está dentro de los parámetros de la literatura, ¿no? Porque no es un libro carente de estética para que sea considerado solo un manual. Ahora, yo quiero recordar aquí que el antecedente de Matagente para mí es Hitman, ¿no? Hitman es un libro que es realmente un manual para matar gente. En Estados Unidos murieron tres personas a causa de este libro y el libro fue retirado de las librerías. Y, este, acudiendo a la, hasta esta, en Estados Unidos hay unas cláusulas, ¿no? Que establecen la libertad de expresión, pero este libro justamente no tenía, el Hitman no tenía el lado estético. O sea, no tenía, no era una novela, no era un cuento, etc. Era un libro para matar y fue retirado del mercado. Y fue multado, ¿no? Con un millón de dólares. Yo me he cuidado de que eso ocurra. O sea, me he cuidado de que eso ocurra porque a mí mi intención no es que este libro sea para matar. En todo caso, todos los libros siguen para matar algo, ¿no? Algo de ignorancia. Sino que sea un libro estético y que te llame la atención, ¿no? Que llame la atención para que tú sigas avanzando en el texto porque está por capítulos intercalados de cómo se comete un crimen, ¿no? Rolfo, disculpa. Lo que a mí me gustó de este libro es ese trío, ese trío que hay de componentes que arma Matagente, ¿no? Primero hay exactamente un manual para cometer un crimen, ¿no? Después hay poemas también. O sea, hay una parte en que luego hay como un poema, ese clásico, el cuchillo, la mosca verdosa que flota en el aire y utilizando una elíptica silenciosa, ¿no? Y después la novela en sí dividida en 13 capítulos, ¿no? Todos tienen que leerla, ¿no? Hay muchos pasajes hermosos, pero... ¿Cuánto tiempo te costó escribir Matagente? Matagente lo escribí hace ya 8 años, creo, 8 o 9 años. Y estuvo en una versión, ¿no? Una versión y la entregó a unos amigos. Y bueno, pues se iba a editar en esa versión, pero bueno, como las cosas que suceden en este país, no se llegó a concluir, ¿no? Muchas cosas pasan y no se llegó a sacar el texto y lo guardé. Y lo reescribí otra vez años después, ¿no? Hace 3, 4 años atrás lo volví a reescribir. Y bueno, sucedió este texto, ¿no? Este texto que es, digamos, un texto, es una trilogía. Son tres libros, ¿no? Son tres libros integrados. Claro, porque hay un manual, hay problemas y después el libro en sí que se va a... Claro, el texto es como un diario, ¿no? Es el diario de este Atochi, ¿no? Que es un... Zorro en quecho antiguo, ¿no? Es un zorro en quecho antiguo, ¿no? En quecho antiguo. En quecho antiguo, en quecho, sí. Pero hay gente que le ha buscado, digamos, otras formas, ¿no? Como anagramas, ¿no? Alan Jota, Tajo, dicen, ¿no? Jota, Tajo, etcétera. Están muchas palabras que puedan salir de la palabra tocha. Rolfo, yo que te conozco a ti, he hablado bastante contigo, disculpa. Hay partes en que parece que Rolfo está hablando... O sea, la gente que te conoce. Obviamente los que no te conocen no se van a dar cuenta, pero hay partes que parecen tuyas realmente. ¿Es verdad? Es imposible independizarse, ¿no? O sea, yo no soy un esquizofrénico para desdoblarme, etcétera. Yo siempre soy yo. Pero hay que saber diferenciar el personaje, ¿no? El personaje, la forma como está construido, el pensamiento que tiene el personaje. Ese personaje no soy yo. Yo soy el que escribe, sí, estoy detrás. Pero el personaje es el personaje aparte. Ahora, como te venía diciendo, el primer texto es el texto del diario, ¿no? Es el texto que escribe, que cuenta lo que le ha venido pasando, ¿no? Lo que ha pasado por su cabeza todo ese tiempo. Desde la infancia, ¿no? Desde la infancia, claro. Desde la infancia. Que no es su hermano, que tiene un pollo y que la matan y que la sangre queda en el mango del cuchillo, ¿no es cierto? El otro texto es el texto poético que él escribe estando ya preso. Porque el pastor lo captura, ¿no? El pastor es capturado y llevado a un sanatorio, ¿no es cierto? Es considerado loco. Y ahí, en uno de esos talleres, para, digamos, ayudar en la cartarsis de los locos, en este tratamiento del loco, él escribe, ¿no? Él quiere pintar, pero no lo deja porque él pinta de cuerpos despedazados, de cortizados, etc. Y él empieza a escribir poemas, textos que se insertan, ¿no? Que tienen algún valor, digo yo, algún valor literario y yo los he querido insertar. Y los otros textos ya son textos más radicales, son textos de avanzada, textos de investigación, que me ha costado a mí investigar sobre los asesinos. Claro, hay bastantes citas sobre asesinos, sobre discos, películas, libros. Incluso voy a nombrar una cosa que sale ahí, nos dice, Berlín mató de dos balazos a Rimbaud, Barros mató a su mujer a lo Guillermo Tell, Gémino mató a 122 alemanes, lo que salió a la luz en unas cartas inéditas, ¿no? Y el filósofo marxista Luis Althusser en 1980 estranguló a su mujer Heller, ¿no? O sea, hay bastantes datos así reales. Sí, sí, pero Berlín mató a Rimbaud, perdón, le disparó, sí, pero no murió, no murió. No murió, ¿no? En los otros casos sí han sido muertes, ¿no? Claro. O sea, he tratado también de sacar algunos datos sobre... Claro, se puede aprender bastante en el libro. ...sobre escritores, sí, sobre filósofos, escritores que han recurrido al crimen, ¿no? No sé si como explosión momentánea de locura o como actos premeditados, ¿no? Eso ya lo dejo, digamos, al lector, ¿no? El lector ahí y el personaje analiza, ¿no? Porque el personaje no es solo que cuenta las cosas que le pasaron, sino que empieza a justificar, digamos, de alguna manera sus crímenes, ¿no? Por ejemplo, sí, hay una parte en que... Ah, Tox siempre habla sobre la caída. ¿Qué cosa es la caída? Acá dice que la caída es un bicho microscópico que roba cada una de mis vértebras, ¿no? O dice, hay tanta mierda en este mundo que si algo no es mierda propiamente dicho, entonces está esa picada de ella. Eso está en la página 84, ¿no? Para Tox, ¿qué cosa es la caída? O sea... Claro, la caída es el momento en que él decide entrar en acción, ¿no? Decide, digamos, acabar con sus víctimas. Entonces la caída es un momento en el cual el cedero frontal, bueno, al holombroso, ¿no? Domina al personaje que es acto y le aprieta el cuello, digamos, a la víctima o la tasajea, la corta o la cerrucha, ¿no? Esa es la caída. Ahora, yo he puesto muchas definiciones sobre la caída que aparecen ahí, ¿no? Aparecen como 15 definiciones de caída. ¿Por qué? Porque no hay una sola definición de lo que el personaje puede entender que justifique ese crimen, ¿no? Entonces he tenido que recurrir a conceptos y, obviamente, con una base filosófica, algunas datos y bases médicas y científicas, ¿no? Para que tenga, digamos, algún valor, digamos, este... Casi como ensayo. Claro, que se convierta en un ensayo, no en una novela-ensayo, ¿no? Esa es una pretensión, digamos, de mi parte, ¿no? Ahora, ya depende del lector, pues. Sí. Gracias.